Bienvenidos, queridos estudiantes, alumnos y alumnas del Colegio Francisco Bilbao. Soy Luis Ángel, psicopedagogo del colegio, e invito a todos los papás y niñas que quieran ver este video con respecto a la serie. Ustedes hoy en día están teniendo clases virtuales, están estudiando en sus casas y me imagino que de repente les gustaría aprender un poquito más. Bueno, lo que yo les voy a contar son habilidades, estrategias y técnicas de estudio. Son unas pequeñas ayuditas, tips y hábitos que yo les voy a ir enseñando en el transcurso del video para poder recuperar tu trabajo en clase. El video de hoy día se va a tratar únicamente sobre las habilidades. En otro video veremos las estrategias y en otro video veremos las técnicas. Muy bien, veamos un poco de qué se va a tratar todo esto. Perfecto, primero partamos por el curso. ¿Qué son las habilidades? Las habilidades de estudio, de alguna manera, nos pueden ayudar en cualquier cosa que queramos aprender en la vida. Nos enseñan un poco cómo avanzarnos, a mejorar el tiempo en que hacemos las cosas, cómo nos podemos concentrar, cómo podemos mejorar nuestra cultura, cómo podemos aprender un poquito mejor. Son distintas formas de hacer las cosas. Y una de las cosas más importantes dentro de las habilidades es un poco el tema del hábito de estudiar. Bueno, puede que yo me siente dos horas estudiando y no haya aprendido nada. Bueno, para eso también tenemos las técnicas y las estrategias. Para que esas dos horas que yo esté sentado, ojalá sea en una hora, sean mucho más efectivas. Entonces, vamos a hablar un poco también con respecto a distintas habilidades cognitivas. Yo les voy a ir enseñando en el transcurso de todos los videos. Bueno, en concreto, ¿de qué estamos hablando tantas habilidades? Aquí yo les hice una lista de más o menos la mayoría de todas las habilidades de estudio. ¿Ya? Veamos algunas, hablemos sobre algunas. Es muy importante, si yo quiero aprender, escuchar. Eso es una cosa. Tengo que aprender a concentrarme. Tengo que tener una motivación. Tengo que, de alguna manera, yo poder ser capaz de manejar las tareas o los trabajos que yo quiera hacer. ¿Sí? Bueno, también tenemos que mediar el trabajo, establecer rutinas efectivas de trabajo, fijarme el logro, ver lo que yo quiero hacer, formularme preguntas de estudio, usar libros o el internet para consultar temas, ¿ya? Poder escribir sobre alguna investigación, cómo memorizo, estoy redactando de forma correcta, cómo está mi ortografía. Todo eso tiene que ver con un poco con las habilidades de estudio. ¿Ya? Aquí están, le doy un minutito para que las lean atentamente y vayan dándose cuenta en cuáles van bien y cuáles le faltan, ¿no? Por mejorar. Obviamente, yo les voy a ir ayudando, no sé si con cada una de ellas, pero sí con la mayoría. Bien, ahora, ¿cómo podré mejorar mi estudio en casa? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, acá me puso un poquito filosófico, que dije que nuestro futuro no se construye por una gran acción. O sea, lo que vayamos a pensar a futuro o ser cuando grandes, no va a ser solo por una gran cosa, ¿no? Ni siquiera por ganar con la letra, sino que por las pequeñas acciones que hacemos todos los niños. Por eso es tan importante el aprendizaje diario que tengan ustedes, ¿sí? Que normalmente lo tenían en el colegio. Ahora que están en la casa, no lo podemos dejar de lado. Nuestro cerebro y nuestra red neuronal necesita activación cognitiva. O sea, necesitamos un estímulo para hacer las cosas. Si nos quedamos todo el día acostados mirando el techo y no hacemos nada, eso no va a ayudar para que a futuro seamos mejores. Bien, entonces, ¿cómo podríamos disminuir el tiempo de estudio y mejorar los resultados? Que es un poco lo que ojalá quisiéramos todos, ¿no es cierto? Para eso tenemos, como les contaba, estas pequeñas acciones. ¿Cómo podemos tener pequeñas acciones? Las vamos a llamar hábitos. ¿Qué es un hábito? Básicamente, cuando nosotros nos lavamos los dientes todos los días. Se lavamos los dientes todos los días, ¿no es cierto? En la mañana y en la noche. Ojalá después de cada comida. También, muy importante, eso es un hábito. Y eso nos enseñaron a nosotros, por lo menos a mí y mis papás. Me enseñaron desde chiquititos, en la mañana. Lo primero que tenía que hacer era lavarnos los dientes, que morrame la carita. Después, después de almuerzo, volver a darme los dientes. Después de comer algo en la tarde, lavarnos los dientes. Antes de ir a contar, lavarnos los dientes. Y eso nos fuimos repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y eso se formó en un hábito, ¿ya? Y estos pequeños hábitos que nuestra familia y nosotros vayamos teniendo todos los días. Son un poco los que nos van formando a nosotros como personas. En qué es lo que vamos a hacer todos los días. Nos van dando herramientas, de alguna manera, para poder afrontar mejor la vida. Si ustedes, chicos, se preparan y son organizados, pueden llegar muy lejos de la vida. Pero eso no parte de un día para otro. Parte de un. Es un hábito que vayamos haciendo todos los días. Por lo tanto, si ustedes quieren cambiar el trabajo que están haciendo en casa, las cosas que están realizando, el estudio y el aprender mejor, tienen que hacerlo con pequeños logros todos los días. Ok, yo les voy a entregar ahora, vamos a hablar con respecto a 10 hábitos que sería importante que tengan en este momento. Que nos van a dar las habilidades para poder aprender mejor. Una de ellas dice así. Número 1. Escribe los títulos y subtítulos de tus apuntes como preguntas, más que como afirmaciones. Ustedes cuando estén en clases virtuales o viendo un video, deberían, en lo posible, tomar apuntes. Y estos apuntes que ustedes escriban, es súper importante, que escriban de alguna manera, preguntas. Y una estrategia es poner los títulos y los subtítulos como preguntas. Sí, eso nos va a ayudar para que después el desarrollo de un video o de la clase virtual, ese título, si él tenga una respuesta. Ahora, aquí yo le puse dos ejemplos, ¿no es cierto? Yo no sé en cuál se sienten ustedes reflejados. Yo soy súper loco para mis apuntes. O sea, yo escribo así para todos lados. No es lo más recomendable, obviamente. ¿Por qué? Porque esto es muy desordenado y puede que al final yo mismo lo escriba. ¿Sí? No quiere decir que esté malo si yo lo entiendo. O sea, si yo me entiendo mis propios apuntes y me ayudan a memorizar y a aprenderme las cosas y a entender lo que el profesor me está explicando. Perfecto. ¿Sí? ¿Otras personas son más ordenaditas? Está bien. Ok, sigamos. Número dos. Después de clases, cuando estés en la casa, pasas en limpio tus apuntes. O sea, después de todo este desorden, no es mala idea pasarlo para acá. ¿Ya? Algo más ordenado. ¿Ya? Ahora, yo me refería cuando estés en casa, claro, porque esto se aplica también, ¿no es cierto? Cuando estamos en el colegio, tomando un té. Profesor, en este momento tratamos todos en casa, ¿sí? Por lo tanto, el apunte lo puedo hacer inmediatamente de forma ordenada o pasarlo limpio al tiro. Y eso me va a ayudar un poco a aprender a lo mejor las cosas. Es muy importante la estructura y ser organizado. ¿Sí? De alguna manera lo que yo tengo que buscar es ojalá hacerlo más rodeado. ¿Sí? Que tiene que ver un poco con la imagen que está aquí, ¿no? Número tres. Escribe la mayor cantidad de preguntas que puedas afinar de tu apuntes en clases. No se queden con dudas. Escriba las preguntas. ¿Eso va a ayudar para qué? Uno, para que en la siguiente clase se las ponga que la compasó. Dos, para que la maten a tu correo. Tres, para que la última recuerda. Tres, para que la maten a tu correo. Tres, para que la maten a tu correo. Y la segunda pregunta es que, ¿no? muy buena estrategia y habilidad para poder ir mejorando en mi estudio en casa. Vamos al número 4. Bien, número 4. Dice lo siguiente. Mantén siempre un estado inquisitivo o curioso durante las clases y cuando estudies. Ese estado que se está buscando es, de alguna manera, el querer aprender, el querer tratar de entender lo que me están enseñando los profesores o profesores. Buscar cosas sobre la materia que estamos viendo. Ir un poquito más allá. Tratar de tener la mente activa. Eso es súper bueno. La mente activa hace que ustedes puedan aprender las cosas de una manera más fácil. El saber un poquitito más o estar interesado por alguna materia les hace aprender mejor las cosas. ¿O acaso ustedes no saben que lo que es Minecraft y las cosas que se pueden hacer? ¿O que lo que es Fortnite? ¿O que lo que es el Instagram? Ustedes saben todas esas cosas porque les gusta, les interesa y van un poquitito más allá y buscan un poquitito más. ¿Sí? Bueno, en los contenidos del colegio puede ser lo mismo. Quizás no va a ser tan entretenido como Minecraft, Fortnite, Instagram, etc. ¿No? Pero, no por eso, yo no lo voy a hacer. Si aquí lo que estamos buscando, un poco, es que ustedes mejoren su aprendizaje y tengan una mente activa. Ok, número 5. Sigamos. Haz una lista con tantas palabras claves como sea posible y utiliza un mapa de ideas claves para escribirlas. ¿Eso qué quiere decir? Lo que primero yo escribo palabras sueltas durante la clase. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo les puse un mapa de ideas, ¿no es cierto? Mapa conceptual. ¿Ok? Entonces yo, por ejemplo, anoté ciertas palabras como basura, basura orgánica, contaminación, separación, beneficio. Lo escribí en cualquier orden que durante la clase. Y luego, ¿qué es lo que hago? Es armar una estructura como esta. ¿Ya? Más adelante en otro video vamos a ver cómo se hace esto en más detalle. ¿Sí? Pero es súper importante crear la habilidad de anotar palabras sueltas. ¿Sí? Todas las palabras claves importantes que ustedes crean que son, que me van a ayudar para aprender o entender o memorizar mejor la información. Anotenlas. Es súper importante. Aunque no me digan que las anoten, no siempre me tienen que decir lo que tengo que anotar. ¿Ya? Ok, sigamos. Vamos con la habilidad número 6. El número 6 es así. Trata de preparar las materias antes de la clase. Los profesores están enviando videos. Por favor, vean los videos antes de la clase. Lean el material antes de la clase virtual. ¿Ya? Para que así, durante la clase, ustedes puedan hacer las preguntas respectivas al profesor. Y no quedarse con las dudas después de la clase. ¿Sí? Si ustedes ven los videos después de la clase, se van a quedar con las dudas. ¿Ok? Eso es una muy buena habilidad y hábito para mejorar mi aprendizaje. Número 7. No temas miedo en preguntar en clases. ¿Sí? No hay preguntas tontas. No hay preguntas malas. Todas las preguntas son buenas. ¿Sí? Si no lo puedes hacer durante la clase, hazla de forma escrita. Si te da mucha vergüenza, escríbelo. Correo al profesor. Mándale un mensajito por web clase. ¿Ok? Número 8. Lee en voz alta cuando estudies en casa. Hay distintas formas de estudiar. ¿Ya? Vamos a ver después en detalle. Pero, esta es una muy buena habilidad y ojalá sea una costumbre. ¿Ya? Uno de repente se aprende las cosas de forma visual. ¿Eso qué quiere decir? Que yo veo las cosas y me las aprendo. Otras personas son más auditivas. ¿Qué quiere decir? Que yo escucho y aprendo mejor información. ¿Ya? Y otras personas son también kinestésicas. Necesitan hacer las cosas en movimiento. Ahora, el ser humano no es una sola cosa. Somos un conjunto de habilidades. ¿Ya? Por lo tanto, el ser humano aprende tanto de forma visual, auditiva como kinestésica. Entonces, si yo aprendo de las tres formas, bueno, al momento de querer estudiarme una materia y aprendérmela, ¿ya? ¿Qué es lo que puedo hacer? Lee en voz alta. Así, la información entra tanto por la vista y por el oído. ¿Ya? Por lo tanto, ahí estoy usando ambos hemisferios del sereno. Y eso quiere decir que la información va a quedar en la memoria de largo plazo guardada si tiene un buen sueño. Muy importante. Hacer acto tuto como corresponde. Así la información queda guardadita a largo plazo. Ok. Sigamos. Número 9. Estamos casi terminando. ¿Quién no se siente representado por esta foto? Hoy en día que están en la casa y da lata hasta hacer la cama, ¿no es cierto? ¿Quién no ha tenido una clase virtual de esta manera? Si se siente representado, yo creo que varios de ustedes se van a sentir representados, ¿ya? Siempre haz los proyectos y tareas a tiempo y asegúrate que estén ordenados y bien presentados. De alguna manera, el orden y la estructura tanto en mi vida, en mi casa, en las cosas que hago, en el trabajo que entrego, en la manera en que escribo, ayuda a que tu cerebro sea ordenado y guarde la información ordenada. Si tú tienes esa habilidad y ese hábito de hacer las cosas ordenada, de alguna manera, cuando estudies, va a ser más fácil que memorices las cosas. Va a ser más fácil que lo que tú estés leyendo en ese momento se retenga en la cabeza. Por eso es importante que tiene que ver un poco con el anticiparme, ¿no? Si yo sé que tengo una clase virtual a las 9 de la mañana, me levanto a las 8, a escuchar, me voy a tomar desayuno, no sé yo, robarme los dientes, hacer mi pieza, ordenarme, prepararme para la clase con tiempo. Lo mismo con los trabajos, hagan los trabajos al tiro, no los dejen a última hora, háganlos con tiempo si tienen hartos momentos para poder corregirlos, revisarlos, extender el trabajo, hacerlo mejor o hacerlo de nuevo si es necesario, ¿ya? Y por último, número 10, no porque estemos en este momento cada uno solito en su casa, ¿ya? Quiere decir que no podamos hacer grupos de estudio. Los invito a que por lo menos intenten hacer alguna cosa con sus compañeros. Júntense por Zoom, Meet, Whatsapp, Skype, no sé qué otro tipo de aplicación hay, en cualquier aplicación no importa. Pero júntense por un poquito de 2, 3, no de muchos, porque si son 10, va a ser más que una distracción, más que un momento para estudiar o hacer los trabajos. ¿Ya? Háganlo con él. ¿Sí? Compartan, conversan, es más entretenido. Yo cuando estoy entretenido haciendo algo, aprendo mejor. ¿Sí? Pero participen. No se trata de que los otros hagan la sesión a la que ustedes las hagan. Les va a ayudar, les va a dar muchas habilidades de trabajo. Muy bien, chicos. Llegamos ya al final de este video. Espero que les haya entrado. Espero que hayan tomado nota. Que les sirva un poquitito. No te hagan la medida con las habilidades. Así que todos las habilidades los aprenden de un momento a otro. Por eso están muy relacionados con nuestros hábitos. Es algo que tenemos que entrenar y practicar. Es como jugar fútbol o básquetbol. Porque no, porque si yo quiero ser hábil para el deporte, tienes que entrenar y practicar. Aquí lo mismo, si yo quiero ser hábil para el deporte, tienes que entrenar y practicar. Espero que tengas mucho éxito. Nada es algo. Y nos vemos en el próximo video.